Esto es Vox y Lucha Enterprise Y es que Willy Valdo García derrotó a Oscar Neri Plata por decisión unánime con tarjetas de 78, 73, 76, 75 y 79, 74 Una pelea pactada en peso super mosca 8 rounds y cabe mencionar que fue una guerra desde el inicio hasta el final Una guerra sin cuartel entre dos guerreros mexicanos para todo aquel que le guste ver las peleas de intercambio de golpes Una pelea de Toma y Daka, se las recomiendo, vayan a Youtube y busquen la pelea entre Willy Valdo García y Oscar Neri Plata Porque fue una pelea muy buena, una pelea que fue desde el principio hasta el fin de Toma y Daka En donde Willy Valdo desde el inicio salió con todo, salió con todo a atacar Parecía un remolino, parecía un torbellino de tirar golpes, parecía una máquina de golpes que no se le acababa la batería Quizá es cierto sin técnica pero lanzaba muchísimos golpes, volados, ganchos, por ahí hasta uppers Una pelea muy entretenida que como lo dijimos desde el primer round fue así Salió con todo Willy Valdo García a atacar a Oscar Neri Plata Inclusive en el primer round hay una caída de Oscar Neri Plata Ahí entra empujón y golpe pero al final de cuentas si hubo golpe Y el referee termina determinando la caída para Oscar Neri Plata De ahí en adelante sería una pelea totalmente de intercambios de golpes, una pelea muy entretenida A partir del round 3 Oscar Neri Plata intentó con jab, con recto, golpeando muy bien las zonas blandas Lanzó muy bien el gancho a lo largo de la pelea pero realmente no le alcanzó Willy Valdo García fue un torbellino de tirar golpes desde el inicio hasta el fin Y conectó muy bien a un Oscar Neri Plata que le entraban la mayoría de golpes Y que los golpes que conectaba el propio Neri Plata no hacían gran daño a Willy Valdo García Los golpes de García se veía que llevaban más potencia, que hacían más daño en Oscar Neri Plata Un Oscar Neri Plata que al final recibió muchísimo castigo Inclusive por ahí Julio César Chávez y Eduardo Lamazón mencionaban en la transmisión Que la familia que estaba en la esquina de Oscar Neri Plata tendría que haber pensado en parar la pelea Porque había recibido mucho castigo a lo largo de la pelea Y es cierto recibió mucho castigo pero fue una pelea muy entretenida de mucho intercambio de golpes Donde al final como ya lo mencionamos Willy Valdo García derrota a Oscar Neri Plata por decisión unánime Con tarjetas de 78, 73, 76, 75 y 79, 74 Entonces esperemos que viene después para estos dos peleadores Y finalmente en la pelea estelar teníamos la pelea por el campeonato mundial femenino super gallo del consejo mundial de boxeo En donde Yamilet Jamie Mercado buscaba hacer su primera defensa contra Alejandra Larroquera Guzmán Las dos ya habían superado el pesaje el día viernes Jamie Mercado marcó 122.3 libras Mientras que Larroquera Guzmán marcó 121.6 libras A esta pelea Jamie Mercado llegaba con un récord de 16 victorias, 2 derrotas y 5 knockouts Y por su parte Larroquera Guzmán llegaba con un récord de 11 victorias, 1 derrota, 2 empates y 5 knockouts Una pelea también muy buena, muy entretenida en donde Jamie Mercado en el primer round salió a moverse Y en donde Larroquera Guzmán se adueñó del centro del cuadrilátero y este round lo ganó ella De ahí después vendría el round 2 en donde Jamie Mercado atacó muy bien con su 1-2 Y atacó con muy buenas combinaciones de golpes arriba moviéndose muy bien Por lo cual yo creo que ganó el round Después en los rounds 3 y 4 Jamie Mercado al inicio dominó los rounds Pero posteriormente la Larroquera Guzmán la agarraba entrando y la agarró con muy buenos golpes al rostro y con buenos ganchos Hasta aquí sería una pelea pareja Ya del round 5 al round 9 sería una pelea de un solo lado Con una Jamie Mercado que se envalentonó y llevó a las cuerdas a su oponente La atacó con muy buenas combinaciones de golpes arriba Con una Larroquera Guzmán que ya no era la misma de los rounds anteriores Como que bajó el ritmo y con una Jamie Mercado que dominaba muy bien la pelea Que conectaba muy bien arriba, que se movía muy bien en el ring Muy buenas combinaciones de Jamie Mercado a velocidad La pupila de Alfredo Caballero Y esto sería hasta el round 9 y en el round 10 Cuando parecía que ya no tenía posibilidad la Larroquera Guzmán salió con todo Lograría conectar muy bien ahí a Jamie Mercado con muy buenos ganchos a dos manos a la cabeza Quería que Jamie Mercado perdiera un poquito el balance y este round estuvo bastante bueno Hubo muy buen intercambio de golpes en donde al final Jamie Mercado termina con la nariz sangrante Y termina en las cuerdas de hecho Muy buen intercambio de golpes en este round que se lo lleva de calle la Larroquera Guzmán Pero desafortunadamente para ella ya no le alcanzó Victoria para Jamie Mercado con tarjetas de 98-93 y 98-92 dos veces Para que de esta manera retenga su título supergallo del consejo mundial de boxeo en su primera defensa Una pelea que también estuvo muy buena, que tuvo intercambios de golpes Y a pesar de que dominó Jamie Mercado gran parte de la pelea hubo intercambio Una pelea que también les recomiendo Las dos peleas realmente fueron muy buenas Y de esta manera Jamie Mercado deja su récord con 17 victorias, 2 derrotas y 5 knockouts Por su parte Alejandra Larroquera Guzmán deja su récord con 11 victorias, 2 derrotas, 2 empates y 5 knockouts Entonces Jamie Mercado sigue siendo la campeona y veremos que viene para ella en un futuro Antes de irnos recordarles que la siguiente semana es la pelea de Patrick Teixeira ahí contra Brian Castaño Y también tendremos la aparición de Jojo Díaz contra Rakimov ahí por The Sun Entonces para que generen su visita porque pintan para hacer dos muy buenas peleas Ahí en la rival argentina contra Brasil Y por el otro lado Jojo Díaz que va a tener una muy dura prueba Esto ha sido todo por el día de hoy, espero les haya gustado Dejen aquí en los comentarios si vieron la pelea y si la vieron que les pareció Y si no las han visto créenme vayanlas a ver porque fueron muy buenas Cuídense mucho, les mando un saludo, no salgan de casa y si salen de casa con las medidas sanitarias correspondientes Un saludo y hasta la próxima, adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!